La conferencia magistral de Optalmo Córdoba, por sexto año consecutivo, la va a dar el doctor Luis Escaf, desde aquel 2018 que comenzamos, él fue el que dio la primera conferencia magistral de forma virtual ayer en el 2018, no sé si te acordás Lucho. Sí señor, perfectamente. También 2019, estuvo acá el año pasado presencialmente, después hicimos los dos congresos virtuales que también le hizo, así que bueno, ya es un clásico de Optalmo Córdoba, su conferencia, así que bueno, bienvenido Lucho, hemos visto varias de tus innovaciones ya en vivo, pero bueno, nos gustaría que nos expliques vos qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus innovaciones, tus ideas, y así que bueno, acá estoy con Noé, que te quiere saludar también. Hola Lucho, ¿cómo estás? Un placer tenerte nuevamente. Hola Noé, hola Noé, ¿cómo estás? Bien, y bueno, agradecemos tu predisposición que siempre tenés hacia nosotros, es un placer tenerte año tras año, el año pasado como dijo Tiziano, te pudimos disfrutar acá en vivo, y bueno, hoy tenés también, nos vas a presentar algo innovador, algo nuevo, que la verdad que siempre nos sorprende, ya hoy tuvimos una conferencia en Héctor Rosatelli que nos mostró el ultra chopper, ayer Gerardo Balbeckia nos adelantó un poquito algo de esta nueva punta híbrida que nos vas a presentar, que la verdad que parece que tiene mucho futuro, y bueno, ya está, dejamos que... Gerardo, ayer usó tu pre-chopper también, Lucho. Sí, 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 eso supe, eso supe. Bueno, Lucho, bienvenido, bienvenido, adelante, adelante, te dejamos a vos, adelante. La verdad que me siento muy complacido de estar con ustedes y con todos los amigos que están allá presenciales, y por supuesto conectados, un saludo muy especial al doctor Néstor Rosatelli, del cual soy un admirador. Y bueno, mi área de interés actualmente es cirugía pacorrepectiva, catarata premium y fentolací. Eso es lo que actualmente me dedico 100%. De verdad que la catarata, la cirugía catarata, desde que hace 20 años estoy haciendo paco, me ha motivado muchísimo. De hecho, tengo varias publicaciones quirúrgicas, técnicas quirúrgicas publicadas en libros, dispositivos para cirugía de catarata. Hemos innovado en la educación de futuros post-almólogos. Hemos trabajado algunas cosas de inteligencia artificial en cirugía de catarata, instrumental quirúrgico, punta para cortar lentes intraculares, punta para fracturar y emulsificar cataratas. De hecho, es una forma, uno, de no aburrirse y estar todos los días como innovando alguna cosa, ¿no? Aquí están algunos capítulos de libros que hemos publicado. Aquí está este libro de Secoir, Cirujano del Cristalino, el libro del Cristalino de las Américas, seis capítulos, todos tienen que ver con cirugía de catarata, sistema de clasificación por grado de dificultad para cataratas programadas para pacimusificación, técnicas para evitar el bloqueo calcular, manejo de la catarata polar, en fin. Hay tantos de esos capítulos de libros que los pueden consultar en estos libros del Cristalino. Algunos instrumentales quirúrgicos realmente no son cosas originales mías, sino que yo las he ido modificando para adaptarlas a las técnicas quirúrgicas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, un divisor de núcleo, un manipulador, un sostenedor. Y también este pre-chopper, ustedes saben que el pre-chopper como tal lo inventó el doctor Akaoshi, el cual estuvieron la oportunidad de verlo en Paco Pes, y él inventó este pre-chopper hace mucho tiempo. Yo lo que hice fue modificarlo, modificarlo y adaptarlo a la técnica que nosotros hacemos, porque los pre-chopper de él, que yo tuve oportunidad de usarlo durante mucho tiempo para cataratas duras, está hecho para fracturar la catarata con contrapresión, y cuando diseñamos la técnica en ultra-chopper, diseñamos este bisturí un poco más fino, más pequeñito, para poder entrar dentro del surco que hace el ultra-chopper. Dispositivos para cirugía de catarata, diseñamos una bomba de infusión continua de viscoelástico, que ustedes la ven hacia la izquierda, y unas cánulas para introducir. Esta bomba de viscoelástico continua la patentamos en Estados Unidos, no la comercializamos, porque me pareció muy aparatosa para hacer una sola cosita. Y vean ustedes cómo se conecta, se conecta a un dispositivo, y durante uno, mientras uno opera una catarata con recuento en notarial bajo, o que se rompió la cápsula, para no tener la mano ocupada, se inyecta en una forma automática el viscoelástico. Como les digo, este modelo me pareció muy aparatoso, ahora hemos diseñado uno mucho más pequeñito, que todavía está en proceso de patentamiento. El sistema integral para cirugía de catarata, esto lo diseñamos, y ya está también en patentamiento, es una unidad compacta de generación de ultrasonido, que hace irrigación, aspiración, tiene una pieza de mano, esto es como un faco chiquito, pero no es para faco musificar, de pronto a futuro sí, es para acoplarle las diferentes piezas que nosotros hemos diseñado. ¿Por qué hicimos esto? Porque a raíz de que alcohol dejó de producir la punta de ultra chopper, vimos la necesidad de hacer una máquina que generara ultrasonido, que aspirara y que tuviera su propia pieza de mano para colocar los dispositivos o las puntas que nosotros hemos diseñado. No sé si esto tenga futuro o no, pero de todas maneras ahí nos hemos entretenido durante tres o cuatro años que hemos estado trabajando en esto. Punta ultrasonica para cortar lentes intraoculares, como les voy a mostrar. Esta máquina es como si tú tuvieras un cauterio, por así decir, en tu quirófano y pásenme el cauterio, aquí pásenme la unidad comparta de ultrasonido y ahí puede colocar diferentes puntas. Esta es una punta que ya la hemos ensayado para cortar lentes intraoculares. Esto todavía no está disponible en el mercado. En la educación, en la educación es otra pasión que me ha encantado y es enseñarle a los nuevos médicos oftalmólogos, residentes, felos y todo, y aquellos médicos que ya tienen tiempo de haber salido y quieren reentrenarse y por eso montamos un centro que es un Matrix, Centro Latinoamericano de Entrenamiento de Cirugía Ocular, ¿no? Y ahí le tenemos un Ingenuity, tenemos simuladores, unidades para hacer huelar tanto en seco como con ojos biónicos y de verdad que ha sido una cosa extraordinaria porque en la curva de aprendizaje enseñarle primero en el laboratorio para después ver pacientes ha sido de verdad una cosa increíble, han bajado las complicaciones, los residentes, felos y médicos se entrenan no con pacientes sino con con simuladores y ojos artificiales. Esto ha sido una cosa maravillosa. La técnica antibloqueo que les voy a mostrar que la técnica antibloqueo que consiste en antes de hacer la hidrodisección nosotros partimos la catarata en dos y así hacemos la hidrodisección y evitamos en algunos casos la ruptura de la cápsula posterior. ¿Cuándo usamos esta técnica? Esta técnica la usamos aquí la demostramos en vivo. Aquí hemos hecho la cápsula no hemos hecho hidrodisección hacemos un corte profundo con el ultra chopper partimos la catarata en dos y la solución salina que vamos a utilizar aquí la hemos teñido con solución con azul tripán y vean ustedes cómo el líquido sale por la mitad y esto evita en parte la ruptura calcular por bloqueo calcular cuando se hace la hidrodisección. ¿Cuándo la usamos? Principiantes de FACO que no tienen todavía el feeling para la velocidad con que infunden la solución salina las cámaras estén estrechas cuando el diámetro anteroposterior del cristalino está muy aumentado en ojos cortos dilatación media cálculos pequeñas o medianas cuando hay IFIS cuando hace la hidrodisección si no has puesto los ganchos el iris se sale por la incisión cataratas subcansulares posteriores pento en cataratas duras que se demostró que con la acumulación del líquido el gas se luxa y el cristalino hacia adelante tapa la boca la cálcula y si sigue haciendo la hidrodisección rompe la cálcula pseudofoliativa y en polares posteriores ya sea blandas o duras en la parte de inteligencia artificial aquí nosotros hace ya unos años comenzamos a ser una plataforma multiplataforma digital con inteligencia artificial para prevención de ceguera para prevención del riesgo en cirugía de catarata por pacificación esto es una plataforma ambiciosa que combina una serie de parámetros correspondientes al paciente al ojo del paciente al estado general y lo cruza en una forma inteligente con la experiencia del cirujano y le puede indicar al cirujano si está capacitado para hacer esa cirugía y si no está como como puede manejarla y además el riesgo que puede tener si entra si entra a la cirugía sin tener las competencias adecuadas no es fácil hacerlo esto me inspiré en el capítulo del libro que escribí hace como 14 años en el cristalino de las américas que se llama sistema de clasificación por grado de dificultad de las cataratas programadas esto está en construcción me acompañó en este trabajo el doctor Luis León de España pero hemos vinculado otros oftalmólogos cuando la tengamos más adelante para validarla de seguro que me voy a apoyar en todos ustedes para que la revisen sobre todo que esto nos da mucha data también esto esto nos da mucha data que podemos hacer trabajos académicos y científicos con la plataforma ahora en cuanto a las puntas para costar cataratas yo hace en el 2006 me inspiré en esta en una propaganda que vi cortando pizza carne pollo con un cuchillo sónico o eléctrico y entonces se me ocurrió que si yo cogía una punta de paco y la doblaba aquí está esta foto es mía hace 17 años esta fue mi primera punta que yo doblé que fue el inicio de lo que hoy tenemos la punta ultrachope híbrido pero yo en esa época no le paré muchas bolas a este diseño porque pensé que ya habían puntas para para comulsificar entonces más bien pasé y lo que hice fue primero hice una punta ovalada a partir de una punta redonda hice una punta ovalada después la hice cuadrada y después le quité una sola lámina y ahí nació el ultrachope múltiples diseños de puntas se ha hecho algunas sirven otras no sirven pero en fin ahí nos vamos entreteniendo y de alguna de esas salen cosas y actualmente tenemos esto el ultrachope como ustedes lo conocen que hubo que cambiarle el nombre porque Alcon al retomar yo la patente con Alcon tuve que cambiarle el nombre y se llama Skat Ultrachope que fue la punta que mostró hoy el doctor Neto esta punta sigue vigente y esta otra punta que la he llamado ultrachope híbrido que este modelo este es uno de los modelos porque cada cada máquina de diferentes de Paco tiene su punta independiente por ejemplo Powerly es las otras puntas de otras máquinas de Alcon yo trabajo con Alcon entonces esta basada en la punta bala que tiene la propiedad porque el ultrachope solamente corta y entonces la gente se quejaba que había que cambiar la máquina que la punta que había que setear nuevamente retomando el modelo que hicimos hace 17 años lo reviví hace ya casi un año y entonces haciéndole pruebas haciéndole diferentes amplitud de la del orificio o de diferentes formas con esta misma punta podemos cortar y también podemos hacer falta de musificación y de verdad que ha funcionado maravillosamente aquí tenemos la punta esta inicialmente hicimos esta después hicimos esta en fin esta es con la punta Berlick que funciona perfectamente otra con otra punta de otras máquinas funciona con todas las máquinas lo que pasa es que hay que hacer una punta para cada máquina como la técnica convencional lo que hemos detectado es que cuando los cirujanos casi la gran mayoría de los cirujanos en el mundo por ejemplo en Estados Unidos más del 70% de los cirujanos usan Dibayan Conker entonces la usan con las puntas convencionales que tienen un milímetro de amplitud de grosorno y hacen unos surcos muy anchos poco profundos que al momento de fracturar se les dificulta ¿no? entonces con esta punta híbrida que tiene 0.3 milímetros de amplitud se puede hacer surco más profundos paredes verticales aspira facomusifica más fácil de fracturar menos tiempo y lo más importante que la curva de faco para los que se inician es muy rápida porque lo que más les cuesta es fracturar el núcleo aquí les voy a mostrar cómo hacemos en diferentes técnicas por ejemplo este es un núcleo blando y actúa además como una cánula de irrigación aspiración pero que tiene un trasonido entonces no tenemos que usar la cánula de aspiración por supuesto cuando los restos están debajo de la de la de la rexis hay que usar la cánula de irrigación aspiración diferente esta es mi técnica preferida para núcleos blandos y semiblandos yo uso el ultra chopper fracturo la catarata en múltiples pedacitos yo le llamo a esta técnica puré de catarata porque hago hago la catarata como un como un puré lo emulsifico mecánicamente con esta paletica que tiene un 30 grados de inclinación en este caso particular me meto debajo la fractura inicial levanto el núcleo y termino y vean usted la pongo horizontal es muy importante la pongo horizontal para poder ver cómo está comiendo y de verdad que es muy efectiva me puedo facuemulsificar fácilmente los fragmentos entonces esta otra esta es técnica de divaya en conca con en cataratas duras entonces estos son los parámetros que yo uso pongo la punta esta es la punta con la máquina centurión longitudinal fijo en burs la altura de la botella entre 90 a 100 vacío entre 200 a 150 flujo de aspiración 30 esto es para hacer el surpo ya cuando voy a multiplicar uso torsional solamente lineal 30 a 70 altura de la botella 100 flujo de aspiración 50 y aumento el vacío cuando la catarata es muy dura pongo un poco de ultrasonido torsional 20 30 pero lo quito porque para que no me haga no me haga cáterin cáterin haga repulsa el fragmento aquí estamos haciendo un surco un surco profundo por supuesto la aspiración de la corteza es muy muy bueno porque aspiro el ultrachopper tenía ese problema que no me aspiraba bien pero aquí puedo aspirar y exponer bien el campo en este caso hemos hecho una X y entonces fracturamos aquí esta técnica de Dibayan Cocker asistida con el prechope y es muy fácil ya parece increíble pero yo pensé que por esta apertura tan pequeña no iba a hacerlo pero si lo hizo o si lo está haciendo cataratas muy duras 5.8 no he hecho una negra 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 porque a veces estas negras yo prefiero hacerlas facofaco extracansular pero la gran mayoría de las duras si las podemos hacer con esta con esta punta ok déjame ver y adelanto un poquito vean esta es bien dura esta es bien dura esta es una brunescente de esas bien y vean como la parte y el surco es bien profundo bien delgado y me permite me permite fracturar cualquier persona cualquier cirujano medianamente entrenado puede hacer esto ahora los cirujanos expertos que hacen técnicas de pacochot y todo realmente de pronto esta punta no es de utilidad esta por ejemplo esta es una cirugía realizada por todos los oftalmólogos nuestros la primera cirugía que hizo este doctor de la clínica creo que fue la doctora bonita le dije usa la punta y vean esta es la primera que ella hizo con shock horizontal asistida por un sostenedor entonces vean ustedes lo ideal es partir la catarata como lo dijo el doctor neto rosatel en su charla partir la catarata en pedazos más pequeños si tú partes la catarata en fragmentos más pequeños facilito facilito lo puedes conversificar en una forma muy muy tranquila no me pasa esto bueno realmente esto es lo que yo tenía para contarles agradecerles mucho yo estuve muy pendiente hoy sábado y ayer también me conecté por felicitarlos por la organización tiene un grupo espectacular entre Noé Bianchi Cristiano y Seba la han sacado del estadio los felicito porque yo sé que esto no es fácil y bueno muchas gracias por supuesto invitarlos a todos a todos Paco Caribe que es el año entrante que vamos a tener un maravilloso congreso que va a ser fantástico muchísimas gracias a todos mis amigos bueno Lucho muchísimas gracias la verdad que la gente se ha quedado se ha quedado ya es tarde acá la verdad que ya es tarde acá hemos tenido tres días de congreso estamos todos cansados y se han quedado mucha gente escucharte a vos todas tus innovaciones la verdad que hablando ayer con Gerardo me contaba lo que era la punta híbrida vos ya me habías contado antes me parece una idea genial de hacer un surco un poco más delgado y sobre todo para los que utilizan pre-chopper me parece que para los que utilizan pre-chopper es algo fantástico y va a simplificar mucho la cirugía para los que están comenzando o para los que ya hacen esa técnica así que la verdad que te felicito Lucho como siempre vamos ahora a sortear dos inscripciones para Paco Caribe contanos Lucho qué día va a ser Paco Caribe Paco Caribe va a ser del 6 al 9 tenemos el segmento de aprendiendo con expertos de los cuales cuento con su colaboración ya saben cómo se maneja ese segmento y el 7, 8 y 9 ya son las plenarias y los simposios satélites los simposios no los días satélites tenemos córnea hay retina que está organizando Luzcarlo que son dos días está oculoplastia está el segmento de administración instrumentación ontometría glaucoma son todo eso son cursos satélites de un día y plenarias son dos días va a haber cirugía en vivo y bueno la idea es que hagamos mucha discusión y que podamos compartir con todos nuestros amigos de latinoamérica y de hispanoamérica ¿no? bueno alguien que quiera hacer una pregunta del público a Lucho alguien que le quiera hacer una pregunta que lo tienen acá hola Lucho ¿cómo estás? dije del público yo le quiero hacer una pregunta Lucho querido ¿cómo estás? no, yo quería saber los valores que utilizás con esta punta híbrida si son yo no estuve en la charla no te la pude escuchar por ahí lo dijiste pero si son ¿qué más que no usas tú? ¿qué máquina usas? el Centurion ah bueno el Centurion para la técnica de Divine and Conquer si la catarata es dura yo le pongo poder longitudinal fijo 50 en en Burs y hace el surco perfectamente no tiene que usar vacíos altos al momento de hacer el surco puedes poner vacíos 200 250 a la altura de la botella lo que tú la pones 80 90 y flujo de aspiración 30 40 y con eso haces el surco y fracturas ya sea con un prechopper o con lo que tú tengas si vas a usar una técnica como de chopper vertical entonces usa exactamente los mismos parámetros cuando vas a emulsificar yo estoy usando torsional torsional para que no me repulse la punta ¿no? pero ahí sí le aumentan los vacíos de 300 yo uso vacíos en punta de flecha 300 600 300 y si la catarata es muy dura le pones un poco de longitudinal en Burs también 20 30 como para apoyarte en ella ¿no? la idea es que tú vayas modulando tus parámetros de hecho ya ahí tengo como 10 amigos que le he dado punta de todas partes del mundo de Colombia de México de Argentina y me han retroalimentado en estos días y con un primer caso ya le han cogido el tiro a la máquina todos me han reportado muy 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 buena la técnica y están de verdad que muy contentos prueba con esos parámetros que si tienes algún problema no sé si tienes mi mi whatsapp me escribes y yo te mando algunos videitos que he hecho para esto Lucho creo que te olvidaste de mencionar acá después que voy a hacer tantas cosas el banco de ojos que tenés vos que es el banco de ojos más grande de todo el Atlántico colombiano contanos un poquito que has hecho ahí con el banco que yo he tenido la suerte de conocerlo y la verdad que es algo impresionante y contanos un poco bueno lo que pasa es que me enfoqué en la catarata ¿no? nosotros tenemos un departamento de investigación muy amplio estamos haciendo cosas muy buenas y el banco si lo tenemos hace como 5 años vino a suplir nuestras necesidades estamos haciendo 250 cirugías de trasplantes al año que antes teníamos listas de espera de 80 100 pacientes ahora nuestras listas de espera son cortas 20 25 pacientes y yo no estoy haciendo trasplantes ahora yo ya dejé esto y nada más me estoy enfocando como te dije en cirugía catarata pero estamos tenemos cuatro buenas corneólogas que están haciendo todo tipo de trasplantes penetrantes endoteliales también con Juanita ahí sé que están haciendo cosas muy interesantes si eso cuando tenemos un problema logramos armar proyectos para para que los problemas para nosotros son retos para solucionarlos ¿no? Bueno Lucho no te vamos a sacar más tiempo la verdad que muchísimas gracias como dijimos al principio por sexto año ya te hemos cansado esperemos que el año que viene quieras estar de vuelta para nosotros siempre seguro que el año entrante el año entrante a ver qué inventa el año que viene una sorpresa no va a tener Lucho como yo siempre te digo un poco Oftalmo Córdoba es culpa tuya porque yo allá en el 2016 cuando fui a Facocaribe por primera vez fuiste un poco la inspiración para que todo esto surgiera también y bueno después de eso sumado a tu apoyo eso ha ayudado mucho para que bueno Oftalmo Córdoba haya crecido y sea lo que es hoy así que bueno vos sos parte de esto te queremos mucho todos los que estamos acá estamos armando una gran comitiva para irnos en marzo para tu congreso y supongo que muchos de los chicos que están acá van a ir también y por eso bueno ahora vamos a hacer un sorteo de las dos inscripciones para Facocaribe y bueno te mandamos un saludo un saludo grande y que disfrutes el fin de semana gracias Lucho y Germán Bianche aprovecharlo que está ahí para saludarlo y creo que fue el primero que hizo cirugía con esto allá en Argentina porque yo nos encontramos no sé dónde fue que nos encontramos y que hay una punta y al día siguiente ya operaste al día siguiente lo operé y hice un vivo con la punta en el Instagram y realmente me sentí muy cómodo o sea fue algo simple muy manejable así que lo que yo propongo es que el año que viene hagamos todas las cirugías acá en vivo con la punta de Lucho pero que venga Lucho que él empiece que venga Lucho y nos muestre bueno bueno claro allá estaré te dejamos tranquilo Lucho a todos del grupo a todos los del grupo y a todos los amigos de allá de Octalmo Córdoba un abrazo grande Lucho después quien se gana la rifa para que lo contacten ¿no? exactamente un abrazo grande muchas gracias y nos vemos en marzo bueno gracias a todos mucho gusto adiós chao chao bueno un abrazo grande 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 un abrazo grande